Seguimos revisando los vientres que ingresan en esta temporada 2020 a Aras Don Alberto Perfavore y True Gif a continuación algo más de lo que fue su interesante campaña. Las imágenes son para True Gif, una colorada hija de Holy Roman Emperor y Tampa Star por Footstep in the Sun. Corrió en 23 ocasiones consiguiendo 4 victorias, 2 de carácter clásicos. Estos fueron los 1300 metros del premio Canal 3 en el Club Hípico de Santiago, además de los 1400 metros del clásico gobierno regional diputado en el Valparaíso Sporting. Ahora apreciamos a Perfavore con una campaña de 15 carreras corridas, 4 triunfos, 6 segundos, 1 cuarto, inclusive el clásico diputado en distancia de 1600 metros premio y de Fonso Molina Achondo en el Valparaíso Sporting. Es una hija de Master Craftman y Prodicity por Prodicity. Perfavore, hija del gran Master Craftman y True Gif, una hija del descendiente Holy Roman Emperor, comienzan su nueva etapa competitiva ahora como yeguas de cría en Aras Don Alberto, porque en Aras Don Alberto nuestro arte son los caballos. Perfavore, hija del gran Master Craftman y True Gif.